De la clase pasada que habíamos quedado en All I'm New, y vamos a pegar una refrescada porque... Nada, para recordar un poco. Y los temas que vamos a estar viendo hoy, aunque parezcan cortitos, no lo son, sí. Vamos a ver esto, que es del libro 1 y ya después pasamos al libro 2. Que se pone un poco pesadingui, pero ya entramos en un nivel de nerdés que me encanta. Porque hoy cuando lo estuve resumiendo, nada, había cosas que yo no sabía. Y bueno, ahora estoy como... ¡Oh, qué divertido! Nada, eso. Bueno, allá arrancamos. Cualquier cosa, lo vemos en el recreo. Avísenme si escucha bien y todo eso. ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí, Susana. Voy a apagar el aire porque ya estoy congelando. Y obvio que empiezo a monkear. Parezco un ser atrozo. Bueno. Acá estamos en el 33. Perfecto. Bueno. Ya lo habíamos visto All I'm New. ¿Sí? All I'm New es una... ¿Cómo se llama? Un capitulínio. Un capítulo... Un header. Un tema. Ahí está. Dios. Un tema del libro. Nuevo y viejo, dice. Hay algunas características nuevas de Javascript. Esto era lo que les comentaba antes. Que dice... Hay algunas características nuevas de Javascript que no pueden estar disponibles en todos los navegadores más antiguos. Hay funciones más nuevas que de la especificación nueva, digamos, de Javascript que ni siquiera están implementadas en los navegadores. Por eso siempre uno puede poner... No recuerdo ahora si estoy por tirar el frutano. A ver. Con IOS, pero de Javascript. Sí, creo que sí. A ver si funciona así. Perfecto. En Nullish Assignment, por ejemplo, igual es Nullish Cohes... Nunca me acuerdo de esto. Esperen. Nullish Cohalesing. Ahí está. ¿Cómo se dice eso? Cohalesing. Cohalesing. Ahí está. ¿Qué estoy poniendo mal? ¿Faltuna S? Ah, la sé. ¿Ven? Bueno, no, pero... Bafangulo. Internet es por hoy. Bafangulo. Hola, Nico. Bienvenido. Eh, Panamá. Uh. Qué bueno. ¿Qué hora de eso llamo en Panamá? Bien. Bueno, volviendo a Tierra. Este... Bueno, ahora sí estaba en... Se puede usar. Ahí está. Se puede usar en prácticamente todas las nuevas versiones de los navegadores. Pero ya, por ejemplo, en navegadores del año miope, o del 2019, dice acá, por ejemplo, no se puede. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Ven? Un cacho es bien esto. No, qué copado esto. Miren, a ver. No sabía esto. Esperen. Pero sí, ya chequeé. Ahí me llegó un mail, pidiéndome los datos de la tarjeta, no suena. Ah, re temprano en Panamá. ¿Y qué se supone que... ¿Qué hace como... Como... Como que si fuera ese navegador, esa versión de navegador? A ver. Yo no sabía esto. Capaz que ustedes sí, yo me estoy sorprendiendo, parezco un niño. Dale. ¿O esas cosas no funcionan? Puede ser que no. No, thanks. No, sigo intentando y me parece que no. Que nada que ver. Bueno. Otro día lo vemos, yo me vemos mejor. Pero parece recopado. Ah, ¿se puede inspeccionar? A ver. Consola. Por ejemplo... Uy, es que andas a ver. A ver, está bien. Testival, null. Uy, no. Me tomo que el teclado se fue. ¿Cuál es? ¿Dónde está la...? Acá arriba. No. Está tomando el teclado, cualquier cosa. Spanish. No existimos, ¿no? Acá. Relanching Chrome 79. Igual Chrome 79... Está bien, no funcionaba ahí. A ver si puedo hacer lo que quiero hacer. Intentar, va. Console... Bueno, sí, funciona bien todo, ¿no? Va, test, igual... No, me está haciendo parir el... No, no sé dónde está el... ¿Cómo se llama? El más. A ver, vamos a... Quedarlo acá. Y yo. Trabajo, ¿qué haces? Quiero hacer una par... No sé. Bar. Ok, igual true, qué sé yo. Y hacer... Test. Ok. True. Oficial null, pum. Mira, espera. A ver si funciona. Debería dar... Un error, que obviamente no recuerdo. No. No. Dale, viejo. Bueno. Nada. Quería ver si podías probar esto y que de un error debería, pero bueno, nada. Re enojado. Bueno. Volviendo al tema, ¿no? Dice... Dice... Que bueno, esto. De que hay características nuevas de Javascript. Que pueden no estar disponibles en los navegadores más antiguos. O sea, las versiones más antiguas de los navegadores. Algunas y que algunas de las funciones más nuevas de la especificación ni siquiera están implementadas en ningún navegador estable. Porque supongo que hablan de esto de los pasos que tienen los propósitos de la especificación para ir pasando de un estado a otro. Y que cuando termina en el estado 4, si no recuerdo mal, es cuando ahí salen los nuevos features de Javascript. Y si se agarran medianamente temprano, o sea, si agarran apenas salen, pues lo pueden llegar a arreglar. Porque si no, como habíamos visto en un momento, recuerden que Javascript es con Backward Compactibility. Y una vez que está, y ya está, no sé, hace un mes o más, supongo. No sé cuál es el tiempo que dejan ellos ahí en la brecha. Ya no se puede cambiar. Y así pasa como con el bug, el bug de Null, ¿no? Bien. Dice, bueno, lo de tenemos que esperar durante tantos años, bla, bla, bla. O sea, no. Esperar a que los navegadores integren esa nueva especificación. Y bueno, la respuesta es no. Y que hay dos técnicas que se pueden utilizar para llevar ese nuevo código a... O sea, que vos puedas programar tranquilo en las últimas versiones, ¿sí? Y que ese código se pueda utilizar igual en las versiones del año de María Castaña. Que estas dos técnicas se llaman poli... Me acuerdo que lo venía diciendo re mal. Porque decía polifying y en realidad se llama polifilling. Pero bueno, así como procrastinar, que es procrastinar. En fin, estoy por los ramos, como siempre. Y bueno, y transpiling, ¿sí? Acá les puse, les dejé anotadito. Igual esto está en el libro, ¿sí? Todo esto está traducido al libro. Que es un término inventado por Remy Sharp. Y que básicamente se usa para referirse a una nueva característica, ¿sí? Que no existe en los navegadores viejos. Entonces se hace un pequeño código, que sea en código viejo, por decirlo así. Que asimile, o sea, que se asemeje a ese nuevo código para que se pueda utilizar igual en el navegador viejo. Bien. Dice, por ejemplo, en MyScript 6, defino una tarea llamada number.isnone para proporcionar una comprobación precisa y sin errores para los valores none, ¿sí? Los not a number. Obviando la utilidad original isnone, ¿sí? Porque existe todavía isnone. No la van a sacar porque hay navegadores justamente que siguen utilizando ese método, de esa manera. Especificación vieja. Y dice, pero es fácil un polyfilling. Ahí está, me olvidé. Acá le pijé. Uy. Es fácil hacer un polyfilling. No tiene traducciones, ¿no? De esa utilidad para que puedas comenzar a cruzarla en tu código sin importar si el usuario final está en un navegador 6 o no. Sí. Entonces, este código chiquitito, por ejemplo, es un polyfilling de lo que sería el number.isnone, ¿sí? Que es un feature nuevo en MyScript 6. Una especificación nueva. Y acá lo que dice es, bueno, la sentencia if evita que se aplique la definición del polyfill, no sé si está bien puesto esto, pero bueno, en los navegadores ES6, ¿sí? Porque ya existe ahí. Si no estuviera presente, ahí sí lo que hace es definir, o sea, lo que hace es definir, perdón. Estoy medio acelerada y traba. La función isNan y acá el tema es que, lo que dice acá es que, bueno, esta comprobación lo que hace es aprovecharse de la peculiaridad de isNan, de los valores nan, perdón, que básicamente es el único valor que si haces ese valor diferente a ese valor, da true. O sea, si pones uno igual a, diferente a uno, va a dar true. Nada, es un ejemplo de, de, como se diga, polyfile. Yo le voy a decir polyfile. Bueno, nada, que después habla de que, bueno, todas las características son polyfileables, le puse yo más o menos. Y otra cosa a estar muy, muy, muy atentos es que no se debería tratar de implementar por uno mismo este tipo de implementaciones, ¿no? Este tipo de conversiones para que sean aceptados en navegadores viejos. ¿Por qué? Porque tenés que pegarte mucho a la especificación. O sea, vos tendrías que ir, agarrar, abrirte la especificación de Javascript. A ver si la tengo por acá. Obvio que no, pero bueno. Spec a Javascript. Ahí estaba, estaba ahí y no la vi. Acá. ¿Ven? Tienen que venir acá, que es la última especificación de Javascript. Y no sé cómo sería, pero no sé si es ya que en esta se puede buscar o directamente tenés que ir a buscar a una versión vieja. No recuerdo si ya, o sea, frené, frenemos. No recuerdo si acá mismo, ¿sí? Number. A ver, acá. Ya está, sigue estando la versión vieja o hay que ir a una versión específica de otro documento. A eso quería llegar, en realidad. ¿Ven? Ustedes, si quisieran realizar un polyfilling o como se diga, tendrían que venir acá a la especificación de Javascript. Y replicar lo que hice acá, o sea, básicamente los pasos que hace number is none cuando lo utilizamos, ¿no? Si el tipo de, el tipo que se pasó, supuestamente es un número y no es un número, se retorna falso. Si es un número, dice no es un número y retorna true. De otra forma, retorna falso. This functions differ from the global. Acá está, ¿ven? Y está en el nuevo convert. Claro. Y ahí me tiran un cambiecito nuevo, o sea, supuestamente esta función es... Uy, eso está, estuvo fuerte, ¿no? Yo lo escuché hasta acá. Avísame cualquier cosa. Hola, pixel. ¿Ven? Lo que dice que difiere de la vieja y que en esta nueva se hizo una mejora. Entonces, si nosotros nos vamos acá, acá dice, no sé qué significa esto, porque esto también no debe estar medio en chino. Estos son los steps que se hacen, ¿no? Y si vamos al caso, pingui... Uy, se lío. Pensé que me iba... Bueno. Si vamos al caso, acá dice el número... Let no be to number... Hace otros pasos, ¿ven? Ah, quería decir eso. O sea, hace otros pasos. No nos vamos a poner en detalle eso, porque si no voy a seguir tartamudeando hasta el año que viene. Pero bueno. Claro, esto es lo que decía el tipo en el libro también. El tipo, Kyle Simpson. En fin. Bueno. Esto era lo que les decía yo, que se tendrían que pegar a la especificación. Y que, en vez de hacer eso, habría que utilizar herramientas existentes, como las que menciona él acá. E-S-S-S-S-Y-N y no sé qué. Sinceramente, nunca escuché nombrar esto. Vamos a buscarlo. Y me olvidé de buscarlo, obvio, porque... Ayer estaba haciendo el resumen para esto, y terminé haciendo el post ese en dev2. No sé para qué, pero bueno. A ver, a ver. Ven. Dice que probé compatibilidad. No sé qué es. Shims. A ver. ¿Qué es Shims? Vos podés. Vos podés. Compatibilidad. Calzos. Bueno, estábamos peor que antes. Para que los motores de Javascript heredados comporten lo más parecido posible a Mascript 6. Bueno, esto si lo quieren instalar directamente en un repositorio, no nos vamos a meter en esto si no hacemos lío. Pero miren, tiene 3 millones de descargas. En fin. Bueno, voy a cerrar todo esto. Ahí está. Eso era polyfilling. Resumiendo, es una característica nueva para la cual escribiríamos un código semejante que sea compatible con navegadores viejos. Está. Salió bien el resumen. Te lo resumo así nomás de programación. Programación. Bien. Un segundito. Hola Pixel. Gracias Pelegrina y Mauro Cracker. No, Mauro Rocker. Mi dislexia me mata. Ahí está. Bien. Transpirin. Dice, transpilar, no transpirar, transpilar es una herramienta que te sirve para convertir las nuevas sintaxis de Javascript en su equivalente más viejo. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre polyfilling? Transpirin, perdón. ¿Sabe lo que refiero? Tomar la definición de una característica más nueva y producir una pieza de código que es equivalente al comportamiento pero puede ejecutarse en entornos más viejos. Ok. De un segundo me pareció que le pifié y copié una cosa que no le... Es una herramienta que te sirve para convertir las nuevas sintaxis de Javascript en su equivalente más viejo. Ok. Vamos a seguir. Y si transpiling es un término salido de transforming más compiling, básicamente el código se crea con la nueva sintaxis pero se despliega en el navegador el código transpilado. ¿Sí? Bueno. En el polyfilling... Uy, dios. En el polyfilling. O como fucking se pronuncie. Nosotros hacemos el código. En cambio acá con el transpiling lo que se hace es automáticamente... O sea, si conocen Babel, Babel se encarga de hacerlo solo. Bien. No es que nosotros nos encargamos de hacer esto. Dice, bueno, normalmente el transpilador se inserta en el proceso de compilación de forma similar a lo que ocurre con el linter de código o el minificador. Si en algún momento tú... Salgo que vengan de cero, entendible. Si en algún momento... Acá viene el ejemplo para los que más o menos ya vienen laburando con eso. En el momento que ustedes hacen, por ejemplo, npm run start o npm start. ¿Sí? npm start. En ese preciso momento, si tienen algún linter o minificador que antes de que se ejecute el código se corren esas herramientas. ¿Sí? Básicamente el transpilador lo hace en ese momento a la transformación. Necesito calmarme porque estoy aceleradísimo. Bien. Dice, si te preguntas para qué escribir en la sintaxis nueva solo para que se transpile en un código más viejo en vez de escribir directamente en la sintaxis vieja es por varias razones. ¿Sí? La nueva sintaxis es tradicional diseñada para ser más legible y mantenible. ¿Sí? Por eso deberían usar la sintaxis nueva de JavaScript. O sea, de JavaScript 6 o lo que sea. Ya que no es, no aplica solo para vos, sino para todo el equipo. O sea, capaz que alguien está tratando de implementar algo en la sintaxis nueva y el resto del equipo no porque no saben, qué sé yo. Bueno, no estaría mal, pero la idea de utilizar JavaScript es siempre tratar de utilizar lo último, ya que hay mejoras en rendimiento. En el rendimiento, en el procesamiento, etc. Bueno, acá sigue. Dice, si transpilás solo para navegadores más viejos y mandás las nuevas versiones a los navegadores nuevos, aprovechás las mejores en performance. ¿Por qué? Porque si el transpilador detecta que estás en un navegador más nuevo, no va a ser la transformación. En cambio, para los viejos sí lo va a ser. ¿Sí? O creo eso. Estoy mintiendo, creo. Bueno, ¿qué se echa mucho, chicos? No tanto, como para irme de tema, pero... Estoy... Ahí... Te la debo. Dice, usando la nueva sintaxis, habilitas a que se te esté de manera más robusta en el mundo real y hasta podrías dar feedback temprano al comité de JavaScript, a TC39, que estuvimos chumpeando ahí la especificación. Ya que si los errores se encuentran temprano, pueden llegar a realizarse cambios antes de que sean permanentes. Bien. Este es un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, de parámetro por defecto, que está en la versión de... A partir de la versión de JavaScript 6, ¿sí? Y este, acá da mi dislexia, y este es el código compilado, transpilado, perdón, ¿sí? Y como verán, bueno, en la nueva versión, que está la de acá, simplemente nosotros al parámetro que espera la función podemos ponerle un valor por defecto. Por ejemplo, en este caso sería A igual a 2, ¿sí? Y el código transpilado, ¿sí? O sea, pre-MASCRISP 6, cuando esto lo transforma al código viejo, por decirlo de alguna manera, lo hace de esta manera, ¿sí? Argument, posición 0, es diferente a void 0, que acá significa undefined. Y, bueno, si es andefined le pone ese valor, y si no, le pone 2, ¿sí? Esto, yo sinceramente no lo sabía. Y, esperen un cachitín, esto se sale, pingui, pingui. Si ustedes hacen void 0, dan defined. Eso yo no sabía. Y después, tampoco sabía. Capaz que lo tendría que saber, pero no lo sabía, no voy a mentir. Es que... Ah, qué macana. A ver, creo que lo tenía acá. No, lo tenía. Estoy mintiendo. Esperen, vamos a hacerlo rápidamente. Voy a pasar esto acá. Function. U. Esto, me olvidé de buscarlo, sinceramente, porque... Me estoy medio colgando con las... Con la traducción. Con la... Con la traducción. Mmm... Sí, con la traducción del libro. Esperen que estoy escribiendo el código ahí. Piqui, piqui. Console.log.app. Y... Piqui. A ver... Esto se va... Bien. Creo que es así, ¿vale? Ah, y falta foo igual a nada. Y foo... Y... Cuarenta y dos. Bien. Como verán... Vamos a... Primero a poner foo... A ver. Ah... Bien. Esta es la versión vieja. Va a funcionar porque es un código... Sigue siendo código, ¿sí? Pero quiero que vean... Eh... Qué pasa con... Esto era... Eh... Así... Ahí está. Después... Les prometo... O no sé... Háganme a acordar por Discord, porfa. Que lo busquemos, ¿sí? Porque esto para mí... Quedó como medio magic. Lo entendí, pero hasta ahí nomás. Y no lo busqué porque me olvidé. Porque soy Doris. Eh... Pero... Si ustedes... Bueno, ahora vamos a recreo. Si ustedes llaman a la función... ¿Sí? Sin argumentos... Dan por hecho... De que... Eh... Acá no hay nada, ¿sí? No está esperando nada la función. Pero... Si nosotros hacemos esto... Llamamos a la función... Acá console.log... Eh... Nos muestra por pantalla... Que esto da undefined... ¿Sí? Eh... 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 ¿Dónde está...? Pin, pin, pin... Y si escribimos... Igual no funciona... Creo que como yo quería... Capaz le piste en algo... Esperen... Arguments... Arguments... Eh... Alguien que sepa mucho... Debe estar diciendo... Esta piba es una boluda... Pero... Eh... Lo que quería... Que vean... Es esto... ¿Ven? Que... Acá... Toma como que le estamos pasando... O sea... Funciona porque... Debe haber una explicación... Eh... No sé... No... No helística... En la que... Eh... Se entiende porque... A una función le podemos pasar arguments... A ver... Eh... Arguments... Function... Lo escribí... Lo escribí medio mal, pero... Acá... El objeto arguments... Y ahora... Me lo copio... Lo pego... Dice... Es un objeto similar a array... Accesible dentro de funciones... Que contiene los valores de argumentos pasados... A esa función... Ya está... Era más fácil buscarlo, ¿no? Eh... Por ejemplo... Acá... Si a la función le pasamos... Uno, dos, tres... Y... Hacemos arguments... Eh... Posición cero... Va a dar uno... Posición uno va a dar dos... Posición dos va a dar tres... Eh... Si estás escribiendo código compatible con este... Entonces debes preferir los parámetros... Resto... Ok... A ver... Ah, sí... Está bien... Que volú... Que volú... Que volú... Y... Entonces... Esto sería lo mismo... Que... Pi, pi, pi... Resto... Eh... ¿Qué podría ser? Es... Rest... Directamente... Quiero ver... Una cosicha... Sí... Perfecto... Dirijillo... Acá lo que estamos usando es... Rest Parameters... ¿Sí? Tungi, tungi, tungi... Nos permite representar un número indefinido de argumentos como un array... Eh... Lo más... O sea... De la versión más nueva en S6... Se usa... Eh... Rest Parameters... Y si no... Para las viejas... Como vimos antes... Se puede usar... Eh... Arguments... Y esto... Ya que estoy... Para no olvidarme... Eh... Se los voy a dejar acá... Bien... Uy... Eh... Bien, bien, bien... ¿Qué más? Es una variable local disponible con todas las funciones que son función flecha... Que no son función flecha... Ah... Ojo ahí... Igual las funciones flechas no las vimos todavía... Las arrow function... Pero... Debe ser que está utilizando algo... Es local a las funciones normales... Lo primero que se me viene es... Eh... Y es parte del objeto global... Eh... Supongo que no... Windows... Argo... No tendría sentido... Ahí está... Bien... Eh... Bueno... Listo por ahí... Listo de desvariar... Eh... Compunes... Compunes... Ahí está... Bien, como estoy por la rama todo el tiempo... Porque estoy media acelerada... Y... Capaz que me explique un poco las cosas... Pero... Espero que... Hayan entendido... ¿Sí? Estamos en el recredito... Voy a poner recredito ahí... Vamos a poner música... Eh... Y ahora... Cuéntenme... ¿Cómo... ¿Cómo ven esto? Es un medio un lío... Van entendiendo... Tienen que bajar acá la música... No se escucha ahí... Ahí creo que se debería escuchar... ¿Se entendió? La diferencia entre Transfilling y Polyfilling... Recuerden... Para... Para tener así... Una diferencia como a mano... Podemos decir... Que Polyfilling... Es... Eh... Una nueva característica de Javascript... En la cual nosotros hacemos... Nosotros... Hacemos un código equivalente... Para que funcione en navegadores viejos... Y... Eh... Transfilling... Es... Eh... Una conversión que se hace... Del código nuevo... Automáticamente por una herramienta... Hecha por una herramienta... En el momento de compilación... Del programa... ¿Sí? Cuando está... Cuando nosotros... Por ejemplo... Eh... Yo dije... Hoy... NPM-RAM... Pero también puede ser cuando hacemos... No sé... No JS... Eh... Perdón... No y el nombre del archivito... Supongo que en ese momento... Cuando estamos llamando para que se ejecute... En ese preciso momento... También se hace este transpilado... Para que... Si tu navegador es viejo... Lo pueda entender al código que está ahí adentro... En fin... Eh... Bueno... Me pasó... Ya que estamos en el recredito... Eh... A Charlemé... A ver si tienen ahí alguna duda... O algo... Y de paso voy a agradecer a... A iCueve... A CasitoFeliz21... A Funhebrero13... A TonyDeveloper... Pelerengui... No... Ya le voy a agradecido a... Peleringa... Tengo el... ¿Cómo se llama? El... La dislexia a nivel... Puuu... Eh... Literatura... Lax Cerebral... Lax Cerebral... Por tu madre... Eh... A ver... Eh... Bueno... Nada... También... Ahí los... Treinta y tres... Estaba pensando que al igual que el aprender un idioma... Me convendría copiar código... Copiar código... ¿En qué sentido? Eh... Acústica... O sea... Para hacer algo en específico... Para hacer... No sé... Esto... Sí... Es malísimo el notion para los acentos... No sé... Algunos sí los agarra y otros no... Y es como... Bueno... Pa' qué te pago... A ver si hay alguno que... Es el único que haría que... Acá no hay... Acá no lleva acento... A ver qué otro lado... En los navegadores más antiguos... Supongamos que ahí no iba... El más... Está bien... Ese lo debo haber puesto yo... Pero... No sé... Bueno... Bien... Ya vimos... Transfilling... Y... Polyfilling... Ahora vemos... Eh... Non Javascript... Que en realidad son cosas que nosotros creemos que es... Eh... Javascript... Pero no lo es... ¿Sí? Y a partir... Y después de eso ya pasamos al segundo libro... Así que voy a reiniciar la... No reiniciar no... Y arrancamos... Bien... Non Javascript... ¿Sí? En los libros dice... Se va a cubrir solamente código Javascript... Pero debería saber que existe código que parece Javascript... Pero no lo es... Principalmente lo que viene de DOM API... Que es... Eh... Por ejemplo... Este código... O sea... Eh... Dice... Dome... Eh... Document... Perdón... Existe solo como una variable global... Cuando tu código está corriendo en el navegador... Eh... No lo pruebe ni el motor de Javascript... Ni la especificación del lenguaje... Es un especial... Es un objeto especial llamado host object... Si vienen las nuevas generaciones de Javascript... Podrían estar incluidos como cosas como... Como getElementById... Son propias de... El documentObjectModel... O sea... Del DOM... Y su... Implementación está hecha en C... Y C++... Eh... Acá les dejé la documentación... De... Del DOM... ¿Sí? Eh... Ven que acá dice que es una aplicación... Eh... Una... La aplicación no... Una interfaz... ¿Sí? Es una... Application Programming Interface... Para HTML y XML... Define la lógica... Eh... De manera lógica... La estructura de los documentos... Y... Eh... La manera del documento que es... Eh... Accedido y manipulado... Eh... En la especificación del DOM... El término documento es usado... Eh... No sé qué se refiere con Brobsense... A ver... Sentido amplio... Ahí va... Aprendemos inglés también... Eh... 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 Y sin Dios... Está bien... Sí... Acá... Pero ven... Básicamente el DOM es esto... No sé si es porque esto... Debe ser capaz que una especificación vieja... Porque dice level 1... O algo así... Que están los tags en mayúscula, ¿no? Habría capaz que leer un poco más... Como para desasnarse... Pero bueno... Eh... Básicamente lo que dice es que el DOM... Tiene una estructura lógica... Que se parece mucho a un árbol... ¿Ven? Por las ramificaciones... Uh-huh... Eh... Dice... Bueno... Para ser más precisos... Es como un... Eh... ¿Cómo se llama forest? Me sale bariloche ya... Eh... Bosque... Ahí está... La asociación... Eh... Y gru... No sé qué es... ¿Por qué no lo traducimos, no? Espera... Arboleda... Dice que puede contener más de un árbol... Sin embargo, el DOM no especifica que los documentos deben implementarse como un árbol o un árboleda... Ni especifica cómo se implementarán las relaciones entre los objetos... El DOM es un modelo lógico que puede implementarse de cualquier manera conveniente... En esta especificación usamos el término modelo de estructura para describir la representación en forma de árbol de un documento... Bueno, no vamos a seguir con eso... ¿Sí? Eh... Acá habla de... SGML... Que es... Eh... Donde se abarró HTML para... Seguir creciendo... Hasta donde yo sabía era el lenguaje de mercado... Que era el post que hice ayer... Que estuve buscando ahí... Y también hay... Antes de eso IBM había creado GML... Pero GML es un chino... Las listas, por ejemplo... Escriben tipo... Lee... O sea, es un documento, ¿no? Pero se escribe así... ¿Qué no es el modelo de... ¿De dónde vino el modelo del objeto del documento? Entidades DOM CORE... A ver... El modelo de estructura... Modelo del objeto del documento Núcleo 1... 20 de noviembre... Ah... Un día antes de mi cumple... Estión de la menoma... Y convenciones de nombres... ¿Ven? Está muy bueno esto... Porque... Si uno lo lee todo... Eh... Nada... Con los nombres definidos... Y la operación especificada... En implementar clases... Que correspondan directamente... A las hermes fases... Nada... Bien... No me quiero extender... Una cosa que les quería mostrar... Que no tiene mucho... No sé si tiene mucho que ver o no... Pero... V8... Es el motor de... Javascript... De... Boom.com... Eh... Y... A ver... Donde era... Pero... Vean... Tiene todo tipo... Así... De especificaciones... Ardón... Ardón... V8... V8... El motor de... 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 Chrome... Está hecho en... C... Si no recuerdo mal... Y... A ver... En... Helper... Yo no sé C... Eh... Bueno... No me acuerdo que quería mostrar... No voy a... No me quiero extender... A ver... Acá... SSColor... ¿Ven? Eh... Se pueden... Se pueden descargar el coso... No es que yo me choríe algo... Se lo pueden descargar... De... Del GitHub de V8... Eh... Esperen... Que quería ver... Me muero si entramos justo a las... Definiciones... A los keywords de los colores... Eh... Pero sí... Puede ser... Eh... No sé bien qué es lo que hace esto... Helper... Pero ven acá se utiliza por ejemplo... Eh... El... Todo document... A ver... Document... Esto que es... Live DOM... Miren... Esta es la librería DOM... Un TypeScript... No creo que estoy mal... A ver... Creo que sí... No quiero decirme una cosa por otra... Pero... Creo que sí... Document... Quería irme más para atrás todavía... Document... Prototype... No... Claramente no se puede... Acá... ¿Ven? Dice... Web... Cargada en el... En el navegador... Y... Servers... Asaliente... A ver... Esperen... Yo ya me emocioné... Me fui por las ramas... Perdón... Esperen... 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 No estoy diciendo cualquier cosa... Es usar la especificación de... De... De la DOM API... Para... Acceder... A... Eh... Al árbol este... Que se... Que se va generando... ¿Sí? Que era lo que vimos recién... Que... Nosotros... Vemos... En... En la parte de... Elements... De la pestaña de... La consola del desarrollador... Uy... Creo que sí... Se parece que sí... Que justo entramos a eso... Pero bueno... Basta... No... Voy a cerrar porque... Me emociono por... Cosas que... Eh... Dice... Bueno... Eh... Esto ya lo vimos... Pi... 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 Esto también... Dice otra de las herramientas... Es alert... Console.log... Prom... Eh... Qué más... Y... Otras cosas más... Que no... Eh... Es que están incorporadas por el navegador... Pero no son... ¿Sí? Toda la vida... Hemos sido engañados... Es más... Después voy a agregar el... Agregar... Así en vivo... Agregar meme de... Hemos sido engañados... Bien... Y... Último... Eh... Tema del libro 1... Es... Bueno... Como una review... Que básicamente te dice... El tipo te dice... Que el primer paso para aprender javascript... Es obtener una compresión básica... De sus mecanismos básicos... Valores tipo... Los cierres de funciones... Diz... Y prototypes... Eh... En el resto de los libros... Vamos a ir indagando más a detalle sobre cada uno... De esta manera... Vas a terminar conociendo... Aspondo el lenguaje... No todo... Porque nadie sabe todo... Pero siempre hay algo por aprender... Eh... El tercer capítulo de este libro... No lo voy a traducir... Ya que es un breve resumen... De los libros que se vienen... ¿Si? Terminamos un libro... Chicos... Yo no puedo creer... Yo no puedo creer... O sea... En mi vida leí un libro... No... Mentira... Pero... Le dimos un libro de javascript... Eh... Bien... Estoy emocionado... Nos vamos... Al libro 2... Scope and Closures... Donde... Se... Empieza a pudrir todo... Empiezan a hablar en chino... Digo... Digo... Resumo finalizado... Digo pendiente... Digo pendiente... Bueno... Sácate... No sé ustedes... Pero a mí me emociona... Que hayamos terminado... Un libro de 6... Sí, sí... Recuerdo... Son 6... Pero... A mí... Me encanta esto... Porque... La verdad que tendría que haberlo... Claramente tendría que haberlo leído antes... Y hay un montón de cosas... Que me empiezan a hacer como click en la cabeza... Y eso me fascina... Eso es lo que me fascina de programación... Entender... Terminar de... Ese modelo mental que uno tiene... De decir... Esto se hace así... Y funciona... Bueno, no... Ahora se hace así... Y entendemos por qué... Eso me encanta... Me encanta... Perdón... Ya me lo pusieron... En fin... De este libro... Arranca con... ¿Qué es Scope? Sí... Teoría del compilador... Ya ven que ya se pone en derriada mal... Comprendiendo el scope... O sea... El ámbito... Y acá ya empecé a tirar un poco de... Pana Truman... Dice... The cast... Back and forth... Compiler speak... Ensign scope... Conversation... Quiz... Papapapapapa... No voy a seguir leyendo... Porque lo voy a volver... Bien... Bueno... Dice... What is Scope? Tenía que hacer... Perdón... Eh... Ven... Ahí... Ahí sí... Maldito sea... No... Bien... En capítulos anteriores... Se habló sobre... La importancia del estado... Para poder almacenar valores... En variables... Y posteriormente... Recuperarlos... O modificarlos... Ya que sin eso... No se podría hacer diferentes tareas... O sea... Si yo guardo un... A2... Y... Después un... Bar... O... Let... A igual 2... Y let... B igual 3... Y quiero hacer una suma... Y en el medio... Se pierden esos valores... No tiene sentido... Programar... Si... Igual no tiene sentido... Pero... No tiene sentido... Programar... Eh... Entonces... Ahora... Dice... Donde se almacenan... Y como las... Encuentra nuestro programa... Cuando las necesita... Son todas cosas... Así que... Y decís... Ah... Un día que estoy al pedo... Y digo... Che... ¿Y dónde está esto? ¿Y por qué funciona así? Te convertís en un nene de 3 años... Y preguntás... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno... De ahí nace el post de ayer... ¿Y por qué nació HTML? ¿Y por qué nació CSS? Suena estúpido... Pero... Tienen sus buenos porqués... Eh... Bueno... Dice... De ahí... Nace la necesidad... De una... De un conjunto de reglas... Bien definidas... Para relacionar las variables... En algún lugar... Y para encontrar esas variables... En un momento posterior... ¿No? Y a ese conjunto de reglas... Se les llama ámbito... Scope... A siempre vamos a hablar de scope... ¿Por qué? Porque podemos hablar de ámbito... Pero en el día a día... De programación... Se utilizan las palabras en inglés... Se utiliza scope... Se utiliza... Scope... Porque ahora no sale otra... Pero bueno... Eh... Dice... ¿Y dónde? ¿Pero dónde y cómo se establecen esas reglas de ámbito? Bueno... Ahí arrancamos... Acá podría haber puesto el de aliens... Compiler Theory... Que se puede ser evidente... O sorprendente... Dependiendo de si trabajaste en otros lenguajes de programación... Y acá igual... No me maten a mí... ¿Sí? Porque algunos dicen que JavaScript no es un lenguaje compilado... Que es un lenguaje interpretado... Y este tipo... La de que es compilado... Pero yo... Voy a seguir la... La senda del señor Kyle... Voy a decir que es un... Que él dice... Que es compilado... Ahora vamos a hablar bien de eso igual... Dice... Eh... Bueno... Que si conoces otros lenguajes de programación... Eh... Que a pesar de que JavaScript se le dice que es dinámico... Que es así... ¿Sí? Porque no tiene tipificado los tipos de los valores... O interpretado... Que se lee... Eh... Paso a paso... Que eso es verdad... ¿Sí? Dice... Es un lenguaje compilado... Polémico... Dice... No es que se compila con antelación... Ni es que el resultado de la... De su compilación... Es portable entre varios sistemas... ¿Sí? No es que yo tengo... Termino de compilar y tengo DLL... Tengo... No sé... Y ahora no recuerdo nada de C-Sharp... Pero... DLL... Lo primero que se me viene a la mente... Que vos agarrás después de eso... Lo deployás en tal lugar... Y... Chau... ¿No? Dice... Sin embargo... El motor de JavaScript... Realiza mucho de los mismos pasos... Eh... Si tenemos archivitos... Pero... Son archivos... Son archivos JavaScript... O TypeScript... O... CSS... O HTML... ¿Sí? Dice... Es un... En un lenguaje tradicional... Eh... Compilado... Un trozo de código fuente... O sea... Tu programa... Se somete a tres pasos... Antes de ser ejecutado... Lo que se denomina... Compilación... O sea... Está hablando de los programas... Que sí se... O sea... Que sí realmente son... Full, full compilados... ¿Sí? Voy a descubrir que si no tiran... Ni tiro del coso de la maquillado como... Así para arriba sale solo... Casi derrumbo todo el otro día... En fin... Tokenización... O... Barra... Lexificación... ¿Sí? What the fuck is this? Dice... Eh... La tokenización... Divide una cadena de caracteres... En trozos significativos... Para el lenguaje... Llamado tokens... ¿Sí? Por ejemplo... Consideremos este programita... ¿No? Lo que hace la tokenización... Es... Dividir... En pequeños tokens... O sea... Bar... Supongamos que le clava coma... ¿No? Bar... Entiendo que es así... Bar coma... A coma... Igual coma... Dos coma... Y... Por último el punto y coma... ¿Sí? Porque recuerden que todo eso... Para Hot Clip es un statement... Eh... Y acá dice... Bueno... La diferencia entre tokenización... Y lexificación... Es su utilidad académica... Solo copié tal cual... Y dije... Bueno... Eh... Pero... Básicamente un token... Puede tener... Estado... O no... Dice... Si el tokenizador... Invocara las reglas de análisis sintáctico... Con estado... Eh... Para averiguar si un token... Debe ser considerado... Un token distinto... O solo para... Eh... O solo parte de otro token... Medio que hice un chico ahí... Dice... Si el tokenizador invocara las reglas de análisis sintáctico... Con estado para averiguar... Si un token... Debe ser considerado... Considerado... Un token distinto... O solo parte de otro token... Eso sería lexin... ¿Sí? Entiendo que... Eh... Por un lado... Está... Eh... Los tokens... Que pueden tener estado o no... Y si un token... Es parte de otro token... Esa parte es... De lexin... ¿Sí? Eh... Entonces lo que podemos ver acá es... Token... Eh... Estado o no... Puede... Tener estado o no... Y lexin... Eh... Es un token... Es un token... Que... Eh... Pertenece... Eh... A otro token... ¿Un token distinto... O solo parte de otro token? Hmm... ¿Un token que pertenece a otro token? Ahora me queda la duda... Si es un token distinto... Pero bueno... Eh... Vamos a dejarlo así... Bien... Dice... Otra parte de la compilación... Recuerden que son tres pasos... Tokenización... Y lexificación... O sea... Barra y lexificación... Análisis sintáctico... ¿Sí? Que dice... El análisis sintáctico... Eh... Se basa en tomar un flujo... O matriz de tokens... Y convertirlo en un árbol de elementos anidados... Que representan colectivamente... La estructura gramatical del programa... Eh... Por ejemplo... Y la punta de lo delisco... Vivo haciendo cagada... Perdón... No sé qué toqué... A veces Notion me trolea... Eh... Ejemplo... Espera... Eh... En este caso... Sí... Bar... Ahí va... Ya... Ya me acordé de esto... Dice... Eh... El análisis sintáctico... Lo que hace es... Agarrar esos tokens... Que... Que es una matriz de tokens... Y lo convierte en un árbol de elementos... Elementos... Anidados... Que representan... Colectivamente... La estructura gramatical del programa... Y ahí viene esto... En este caso... Bar... Sería un nodo de nivel superior... Llamado... Variable declaration... ¿Sí? Ahora me entra... Eh... Voy a poner esto acá... Así sigo con... Lo que estábamos viendo... Pero... Variable declaration... Variable declaration... Me sube... No... No... Miren... Variable declaration... Voy a hacer 603... En el nivel de la ley... 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 Estoy chusmeando... Lo de 8... Pero miren... Acá tienen... Un variable declaration... ¿Sí? A ver cuál era el otro... Dice... Eh... Bueno... En este caso... A... Justamente no lo vamos a encontrar... Pero dice... Porque es un identificador... Identifier... A ver... Si encontramos eso... Esto... Recuerden... Es el motor... De Javascript... V8... De Chrome... Identifier... ¿Un código documentado? Escucha a mi perra ladrar... La estoy por regalar... ¿Alguien la quiere? Mentira... No la estoy por regalar... Pero... Se está ganando todos los números... No quiere instalarse más... Más señor... Type identifier... Respecto... Variable... Bueno... No me quiero extender... Eh... Después dice... Y el igual... Dice... Es otro hijo llamado... Exigment... Expression... A ver... ¿Ven? Miren... Por ejemplo... Dice... De... Los... El set de tokens de arriba... Es el set completo de tokens... Que pueden aparecer... Después de una expresión de... Eh... Asignación... O sea... Puede aparecer... Un... Semicolon... ¿Cuál era el semicolon? El... Tuve una laguna ahí... ¿Cuál era el semicolon? No es el paréntesis... ¿Semicolon no es el punto y coma? O sea... Bueno... Dice... El semicolon... Brace... O sea... Una llave... Eh... Rbrack... Supongo que es... Rbrack... Punto y coma... Gracias... Ese... ¿Y esto qué es? A ver... Ah... Miren... Acá están... Acá están... Miren... Hoy estoy gritando... Perdón... Esto es de la especificación de Javascript... Y acá están los... Tokens... ¿No? Que dice... Que pueden aparecer después... De la asignación... O sea... Después del igual... Eh... Por ejemplo... El rebrack es el corchete derecho... El l-race es el... Eh... Ya la llave es izquierda... Miren lo que estamos aprendiendo... Yo... Estoy muy loca... Eh... Y dice... Este a su vez tiene un hijo llamado... Numeric literal... ¿Sí? En este caso... ¿Por qué? Porque está... Asignándole a la variable a... Un 2... Entonces... Pum, pum, pum... Miren... Que quiero ver... Si encontramos un numeric literal... Acá... Y sí... Eh... No, esto no... A ver... Esto ya es chin para mí... Pero bueno... Si no le pasas... No sé cuál será este tipo de aserción... ¿No? Pero como que... Si no le pasas un numeric literal... Se rompe todo... La mierda... Hay un caso... Fave... Me mata este hijo... Pero bueno... ¿Ven? Identifier... Que era lo que vimos antes... Call expression... Member expression... Assignment expression... Que también era lo que vimos antes... Te voy a poner el ojo... Pero ven... Se fija si es global... O sea... Está muy bueno esto... Para ir metiendo... O sea... Metiéndose chuma... Está muy bueno... Eh... La raza AUS... Es un... Es un pointer con raza... Es una pointer con raza... Con cruz a PP... Y... Nada... La queremos matar... Porque se subió arriba del auto... Y lo rayó todo... Pero parece que hubiera querido subirse una pantela al auto... En fin... Me fui por las ramas... Perdón... Repasemos cortito... El análisis sintáctico... ¿Sí? Es agarrar un flujo de tokens... Y convertirlo en un árbol de elementos anidados... Que representan colectivamente la estructura gramatical del programa... Y para nuestro caso... Este... Eh... La palabra reservada var... Es una variable declaration... A es un identifier... O sea... Un identificador... Es el nombre de la variable... ¿Sí? Asignal expression... Que es el igual... Y... Eh... Bueno... El dos... Que es numeric literal... ¿Sí? Que es un número literal... Bien... Tiene que ver con... Mew tiene que ver con... Eh... Pokémon... En fin... El tercer proceso de compilación... Es... Eh... Generación de código... ¿Sí? Dice... Es el proceso... Es el proceso de tomar... Eh... Que toma... Es el proceso... Ah, no, no, está bien... Es el proceso de tomar un análisis sintáctico... O sea, del paso anterior... Y convertirlo en código ejecutable... Esta parte varía mucho dependiendo del lenguaje... La plataforma a la que se dirige... Etcétera... Así que en lugar de enflascarnos en los detalles... Nos limitaremos a decir... Que hay una manera de tomar nuestro análisis sintáctico... Previamente descrito para... Var A igual 2... Por ejemplo... ¿Sí? Y convertirlo en un conjunto de instrucciones... De máquina... Para crear realmente... Una variable llamada A... Incluyendo... La reserva de memoria... Etcétera... Y luego... Se guarda una variable dentro de A... Un valor, perdón... Dentro de A... Quizás esto es todo un chino... Pero está bueno un poco entenderlo todo esto, ¿no? Dice... En este punto estamos dando por sentado... Esto por sentado... Ya que a nivel de detalle... Es mucho más complejo que esto... Pero bueno... Así... A grandes rasgos... ¿Sí? Lo que sería... El proceso de compilación... De lenguajes tradicionales... Sería más o menos esto... ¿Sí? La tokenización... El análisis sintáctico... Y la generación de código... Y acá lo que dice... Ahora ya vamos al recredito... O vamos al recredito... Mejor dicho... Vamos al recredito... Así no... 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 Yo también... Es fácil... Eh... Y... Bueno... Coméntenme... 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 ¿Cómo lo ven? ¿Cómo vienen? Tomo coquita... ¡Uy! Está la música todavía... Ni siquiera sé que se estaba... Ay no... No sé que se estaba... Me había olvidado de eso... No sé qué es esto... Ay... Seguro voy a tener que andar toqueteando todo... Para que no salga... En fin... Pulse tag bajo... ¿Qué lenguaje? No puede estar... Eh... Mirá... Trabajé... Siempre... De backend... Con... C Sharp... Llegué a tocar Visual 6... Visual Basic 6... Pero eso fue en el 2010... Eh... Pero sí... Siempre... C Sharp... Tocé un poco Java para la facu... O digo Java con todo mi corazón... ¿Qué más? Eh... Bueno... SQL... Eh... Tanto Microsoft como Oracle... Y no se me ocurre otra cosa ahora... Bueno... Ya ahí después me voy para otro lado... ¿No? Pero SP Clásico... Un poco de PHP... Mmm... No... No lo sé... No, no... No me acuerdo... Bueno y después... HTML, CSS, JavaScript... Eh... Framework... React... Eh... Remix... ¿Qué más? Eh... Después herramientas como... Bueno, sí... Next.js... Tailwind... Un poco de TypeScript... Mmm... No sé qué más... A ver... Eh... Dice... Juan Miu... Dice... Un consejo... ¿Un consejo? Ah... Es una pregunta... Ok... Es normal tener la sensación de que no se progresa mucho con JavaScript... Ya hace unos meses que empecé... Tres meses... Porque... No importa qué reto haga de frontend... No siento que progreso... ¿Algún consejito? Eh... Pero ¿En qué sentís que no progresas, Juan? ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a algo que no te sale de frontend? ¿En cuanto a código que no entendés? Eh... Explícame un poquito más... Porque... Es como todo... Javascript... Podés aprender... Y rápido... O podés aprender un poco más lento... Porque no todos hacen como el click... El famoso click... Eh... Eh... Rápido, digamos... Ah... ¿Se escuchan los ladridos? Eh... No sé... Depende de cada uno... A ver... Me refiero en general al estudio como de frontend... Ya que estoy estudiando como octodiacta... Ah... Bueno... Ok... Y puede ser... Depende mucho de lo que hagas vos para... Para estar estudiando, ¿no? Si sentís que estás estancado... ¿Qué es lo que estás haciendo? Tendrías que analizar eso, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás haciendo, no sé... Cosas solamente por console.log? Por ejemplo... Eh... En un momento hice un curso con unas compañeras... Que son amigas ahora... Eh... Y... Y... Y nada... Eh... En un momento ya estaban como re... Repodridas... Porque todos los ejemplos eran con console.log... Por ejemplo... Ponen, ¿no? Y en la consola es desarrollado... Entonces es como un poco tedioso... Porque no estás viendo nada... No estás haciendo nada... Visible... Pero una vez que ya empezaron a tocar el Javascript... Que empezaron a entender por qué no se podía hacer otras cosas directamente... Tipo mostrar algo en el... En el navegador... Porque ya tenías que tocar ahí HTML... O... O por qué eso de la consola no lo podías mostrar ahí... Y era porque... Todavía no habían aprendido document... Y cómo insertar... Eh... Eh... Información en los elementos de HTML... Y demás... Es como que... Ok, gracias a vos... Eh... Pero bueno... Eh... Tendrías que ver bien... O sea, ¿por qué te sentís estancado? Y... Supuestamente... No, se sigue escuchando igual a ver... O sea... Palditos perros... Encima esa no es mi perra... Es la de la vecina... Que la amo igual... Es más buena la negra... Eh... ¿Has pensado ser maestra de programación de colegio? No, chicos... Gracias que tengo un hilo conductor... Porque tengo ahí un texto que estuve traduciendo... No, si tengo la memoria... Pero hecha perra... Ya no puedo acordar nada... Soy un desastre... Sí, puedo... Puedo acompañar a alguien que está aprendiendo... Pero ya ir a... Nivel de maestro... No... No, no, no... No soy tan tan... Tan poforrona... ¿Leer código es más fácil que escribirlo? Puede ser... Depende del código... En realidad depende mucho del código... De quién lo escriba... Y de cuán complejo lo quiera hacer... Porque hay gente que escribe código... Ultra... Ultra técnico... Súper... Súper allá... Ido... Programación en dado objeto... Y qué sé yo... Lo agarrás... Y capaz que era para hacer una pelotudez... Y quizás no lo entendés... O... Podés ver... Código... Común... Digamos... No sé... Por ejemplo... Esto... ¿Sí? Y lo entendés... Porque es claro... ¿Sí? O sea... Salgo por estos chiringbolos... Que me pone acá... Range Yes... Porque no sé... Porque lo hace... Porque no configure nada... O sea... Se entiende... ¿No? Bueno... Estoy declarando... Esperen que corro esto... O sea... Está muy buena la pregunta... Y está bueno también... De que se acostumbren a leer código... Porque básicamente... Creo que... De mi día de programación... Me paso leyendo un montón de código... Porque vos necesitas saber... Que capaz... Que había antes... O por... O si lo que estás cambiando... Lo estás cambiando bien... O... Si estás rompiendo con alguna regla... Que no tenés que romper... En cuanto a nivel de negocio... Hablo ¿no? Alguna especificación específica... Que pidió... Eh... El dueño... De tu proyecto... Y vos capaz que la estás pisando... O estás haciendo una cagada... Pero... No es difícil leer código... Capaz que es aburrido... Y depende... Como te decía... Depende mucho de quién lo escribió... Y cuántas ganas de echar la pelota tenía... Este código es bastante pago... No sé... Ok... Es una función... Que adentro declara una variable A... Y que agarra de sus argumentos... El primero... Y se fija si es diferente a... Básicamente esto significa... Undefined... Si no es undefined... Si es diferente a undefined... Perdón... Entonces... Pone ese argumento... Que pasamos por... Por la función... En este caso 52... ¿Sí? Y si no... Pone 2... Pero recuerden que esto... Es un código transpilado... Y que hoy en día... Lo que hacemos... Es más fácil... Es mucho más fácil... ¿Sí? Y es... Básicamente esto... Si... No mandamos nada... Como ven acá... La primera ejecución... Pone un 2... Por defecto... Que es el que pusimos acá... Y si no... Pone 42... Que es el número que mandamos... ¿Sí? Pero lo de leer código... Es una cuestión de... Nada... De ir acostumbrándose... Hay que practicar... Como todo... Practicar... Practicar... Y practicar... Leo algunas cositas más... Y volvemos a arrancar... ¿Sí? A ver... Eh... Lo mejor que podrías hacer... Son mini proyectos individuales... Muy bien... ¿Sí? Eh... ¿Qué más? Estoy un curso... Con un curso... Ah... Dice Juan... A ver... Estoy con un curso de Javascript... Y más o menos... Ya llevo unos meses usando... Vamos a hacer esto... Vamos a ir acá... Ahí está... Bueno... Ahora no se ve lo que estaba diciendo Juan... Pero... Por si... Siguen escribiendo... Dice... Eh... Estoy con un curso de Javascript... Y más o menos... Ya llevo unos meses usando APIs... Y ahora estoy por ver... La API de Drag and Drop... Está bueno... O sea... ¿Qué es lo que te aburre? O... Quizás... Eh... O sea... Necesito más info... ¿Qué es lo que te aburre? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué es lo que no estás haciendo? Y esperas que haga... Eh... Hacer en Frontend... Por ejemplo... Porque capaz estás esperando hacer algo... Eh... ¿Para qué? ¿Entiendes? Hoy me peiné, chicos... Como culo... Pero bueno... Eh... 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 Coco dibuja y dice... Leer es una cosa... Entenderlos otra... Totalmente... O sea... No es que todo... A ver... Si hay un código... Y no lo entienden... No es que son... No sé... Un bobo... O qué sé yo... Es una cuestión del nivel de código... El nivel que tienen ustedes... El señority... Y un montón de cosas... Eh... Señority no... Es un... Borrenlo... Olvídense... Eh... Cheshu dice... Para hacerlo más fácil el código... Te recomiendo leer el libro PINCODE... Bueno... Pero ahí ya no estamos yendo ya... A... A... Un nivel... Allá... Eh... Básicamente el libro de PINCODE... Lo que te sirve... Es para escribir código limpio... Como dice el libro... Pero... Eh... Teniendo en cuenta otros factores... ¿No? Eh... Eh... No sé... O sea... Quizás utilizando... Eh... Voy a ver si lo consigo... Y lo dejo ahí en el canal... Eh... Eh... Utilizando programación orientada a objetos... Reutilización de código... No sé... Si hay algo que repetí acá y acá... Podría extraerlo a una función... Para que se pueda reutilizar en otras partes del código... Ver si es necesario que se reutilice en otras partes del código... O... Solamente para esa función... O... Esa utilidad... O... O componente... Por ejemplo... ¿No? ¿Se escucha cuando... Cuando atrabó, chicos? No sé qué está pasando con la configuración hoy... Lo más difícil para mí de escribir código desde cero... Es generar la documentación... Es un envoale... En realidad... Depende... Cuál sea tu... Tu trabajo... ¿No? Porque... Es raro... Generar documentación... Ponele... Si vos estás haciendo una API... Porque sos de backend... Ok... Estás haciendo una API... Que necesitas... Que tenga un documento... Para que lo lea un frontend... O... Mago ya... ¿Sí? Ahora... Si estás haciendo algo de frontend... Es raro... Raro documentar... Podés hacer testing... Podés hacer un storybook... Que... Ahí es donde documentás... Con storybook... Eh... Los componentes... Y... Eh... Lo podés reutilizar... Vos... U otro equipo que haga frontend... Y ahí saber... Bueno... Este componente es para esto... Recibe estas props... Hace esto... Bla, bla, bla... Eh... Pero... Vos de que... Que es lo que haces Coco... Contame... Eh... F. Codarinel... Dice... Hola... ¿Se puede documentar código... Escribiendo comentarios... En el mismo? ¿O cómo es la forma de documentar? Mirá... Por ejemplo... En Netcore... Va... En Sillar... Vos agarrás... Y haces por ejemplo... Barra, barra, barra... Eh... Barra, barra, barra... Tab... Y creo que solo te genera... La parte de la documentación... Eh... Que se llama... Summary... Que puede recibir... Puedes poner los detalles de los parámetros... Puedes poner qué retorna... Después podes documentar en Swagger... Por ejemplo... Si es una API... Eh... Después hay otras herramientas... Que ahora no me acuerdo cómo se llaman... Pero te generan... Automáticamente la documentación... Dependiendo de las clases... ¿Qué más? A ver... Dice... Chechu... Si también válido siempre... Y cuando tu proyecto... Eh... No lo llenes de muchos comentarios... Claro... O sea... A ver... Si... Si vos estás haciendo una función... ¿No? Vamos a poner acá... Suma... Eh... Que se yo... De igual 3... Si vos estás haciendo una función... Presuma... No vas a poner un comentario... ¿No? Esta función... Suma... Porque es redundante... Ya de por sí... Cuando uno hace... Eh... Código... Escribe código... Perdón... Lo que tiene que hacer... Es tratar de que... Eh... En los nombres de las funciones... O los nombres de las variables... Sean descriptivos... Entonces... Al ser descriptivos... No va a ser necesario... Estar documentando eso... ¿Sí? En este caso... Suma... No tiene sentido... Que se comente... Eh... Si se hace algo... Muy... Muy enroscado... Quizás ahí sí... Porque no podés estar poniendo... Suma... De los cuadrados... No sé... De los catetos... Estoy tirando fruta... ¿No? Pero... Igual va a seguir siendo descriptivo... Pero digo... Algo que sea un poco más rebuscado... Si la función... El nombre de la función... No sabes qué... Ponerle... Bueno... Ahí sí le pones un comentario... ¿No? Eso siempre es mi opinión... ¿Eh? Ojo... Eh... Hola... Tus muertos... Baby... Hoy... Quiero creer que ahí va... Dice hoy... Eh... Bueno... Antes de arrancar... El último pedacito... Porque igual... Tampoco... Voy a agradecer a... Cede Pinedo... A Juan Miu... A Ricky... A Baynauat... A José Manti... MDG212... King Mr. Music... Equeb... Que citos feliz 21... Y ya... Le había agradecido a los demás... Vamos a continuar... Sí... Así ya... Terminamos... Eh... Lo que falta... Ah... Esperen... Ahí está... Bueno... Yo diría que... Tranqui... Si no... Va... ¿Sí? Bien... Eh... Continuamos... Eh... Lo que estábamos viendo... Sí... Era el tema de la compilación... Los tres pasos que hay en... La mayoría de los lenguajes de compilación... Y que bueno... Que lo que dice es que... El motor de Javascript... Es mucho más complejo que esos tres pasos... Eh... Como la mayoría de los compiladores de otros lenguajes... ¿Sí? Esto fue como un... Un breve... Recap... Eh... Dice... Por ejemplo... Eh... En el proceso de... Eh... Análisis sintáctico... Me había olvidado que era... Y generación de código... Hay ciertamente pasos para optimizar el revendimiento de la ejecución... Incluyendo el colapso de elementos... Elementos redundantes... Etcétera... O sea... En eso no... Indagamos... ¿Sí? Simplemente... Eh... Dice que hay... En esos pasos... Hay otras cosas que nosotros no hablamos... Pero bueno... Hay que tener... Hay que saber que no es eso y nada más que eso... Y... Eh... Acá básicamente... Eh... Habla de eso... Dice... Que está pintando un panorama a Grasner Rasgos... Pero que... Ya vamos a ver porque son relevantes... Dice... Por un lado los motores de Javascript no tienen el lujo como otros lenguajes compiladores... Eh... Lenguajes compiladores o lenguajes compilados... De tener mucho tiempo para optimizar... Porque la... Pues... Acá... Ahí va la otra diferencia, ¿no? Cuando por ejemplo se hace una compilación de un proyecto de C Sharp... Por dar un ejemplo... Vos haces clic derecho build... Y tarda... Unos segundos... Y puede llegar a tardar más... En cambio Javascript... Tiene que... Eh... Compilar... En el momento... Porque... Se tiene que ejecutar... ¿Sí? Dice... En el caso de Javascript... La compilación en muchos casos... Ocurre apenas unos microsegundos... O menos... Antes de que se ejecute el código... Para garantizar el rendimiento más rápido... Los motores de Javascript utilizan todo tipo de trucos... Como los... Sheets... Shot in time... ¿Sí? Uy... Odio... Hay veces que odio Mac... Ahí está... Con Lazy Compile... ¿Sí? Perezoso significa... Dice... Incluso recompilan en caliente... Pero eso está fuera de nuestro alcance ahora... Eh... Digamos para simplificar... Que cualquier fragmento de Javascript... Tiene que tener... Eh... Tiene que ser compilado... Eh... Antes... O sea... Generalmente justo antes... De ser ejecutado... Así el compilador de Javascript... Agarra el programa... Bar a igual dos... Punto y coma... Y primero lo compila... Y luego lo ejecuta... Ejecuta generalmente de inmediato... Y ahora vamos a ver un poco más a detalle eso... ¿Sí? Dice... Entendiendo el scope... El alcance... La manera en la que vamos a atacar scope... Para aprenderlo... Es pensando el proceso... Como si fuera una conversación... Pero ¿Quién está teniendo la conversación? Dice... Acá tenemos... Eh... Los... Eh... De cast... Sería... Eh... El elenco... Ahí está... Dice... Conozcamos al elenco de personajes... Que interactúan... Eh... Para procesar el programa... Bar a... Bar a... Igual dos... Dos... Punto y coma... Eh... Así entenderemos sus conversaciones... Eh... 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 Para entender cómo funciona Javascript... Tenés que pensar como en Shine... ¿Sí? Como en el motor... Y sus amigos... Dice... Las preguntas que se hacen... Y responder esas preguntas de la misma manera... Ay... Se borró un... Había un cuadro acá... Pero la... Punta lo agradezco... A ver... Un segundín... Oh... Qué macana... Yo había hecho un cuadrito... Que era más fácil... Esperen... Me caché en 10... Viejo... Cómo no va a estar... Eh... A ver... Hay algún tipo de historial acá... ¿Verdad? Show deleted pages... Nada... All pages... Uh... Ahora esto que te va a... Oh... Le va a salir... Page story... A ver... Hay... Hay un cuadrito... Que hablaba... Bueno... De lo que decía... Eh... El en Shine... De lo que decía... De lo que decía... El compilador... Esperen... A ver si lo encontramos... Y si no... Bueno... Ya cortamos acá... Y lo tengo para la... Próxima clase... Pero no... No sé por qué... Chao Coco... Gracias por estar... A ver... Falta un cuadro acá... Punto... Lo abrisco... Tiene que estar... ¿Para qué pago en Ocean, viejo? Va... Lo pagué sin querer... Por este tipo de cosas... Lo pagué sin querer... ¡Aca esa! ¡Esa! ¡Toma! A ver si lo puedo recuperar así... ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! Bien... Esto queda en otro color... Lo dejamos así... Para ponerlo en la... Dice... Este es el elenco... De... De los personajes que interactúan... Para procesar el programa... Bar a2... Bar igual a 2... Bar a igual a 2... Así entenderemos sus conversaciones... Dice... El motor... Es responsable por empezar... Y terminar la compilación... Y ejecución de nuestro programa... ¿Sí? Motor... Inicia... Y ejecuta... Empieza la... Empieza y termina la compilación... Perdón... El compilador... Es amigo del engine... Dice... Maneja todo el trabajo sucio... Piensen como si fuera... El aniquilador... Pero no es... Dice... Es amigo del engine... Maneja todo el trabajo sucio... Parciando y generando el código... Que vimos en la sección anterior... ¿Sí? Acuérdense... El compilador es el que hace... Los... Los... Tokenize... Los... Token... Los... Los... Tokenos... No, el día... Los... Tokenos... Y por último... El scope... O sea... Al alcance... Dice... Es otro amigo del engine... Y que busca... Y mantiene una lista... Busca y mantiene una lista... De búsqueda... De todos los identificadores declarados... O sea... Las variables... Sí... Tipo... En nuestro caso era... Bar a... El identificador sería... ¿Sí? Y dice... Y hace cumplir un conjunto de reglas... En cuanto a cómo son accesibles... Para el código... Que se está ejecutando en ese momento... Tampoco era la gran cosa el cuadro... ¿No? Pero bueno... Eh... Básicamente es eso... Entonces... Lo que dice es que... Tratemos de recordar... ¿No? Y... Eso me lo dio a mí... Y pensar... Cómo piensan cada uno... ¿No? El motor... Recordemos... Empieza... Y termina la compilación... El compiler... Eh... Parsea y genera el código... Parsea y genera el código... Y el scope... Es el que mantiene una lista... De todas las... Y los identificadores... Que se fueron generando... Y... Eh... Y en dónde se fueron generando... ¿Sí? Recuerden eso... Después dice... Eh... Y con esto terminamos... ¿Sí? Dice... Back and forth... Ida y vuelta... Dice... Cuando vemos var A igual 2... Pensamos que es una declaración... Pero en Shine y sus amigos... Lo ven de manera diferente... Lo primero que hará el compilador... Con ese programa... Es realizar el Lexin... Para dividirlo en tokens... Que luego analizar... Analizará en un árbol... Cuando llegue a la generación de código... Tratará de este programa... Tratará este programa... De forma diferente... A lo que suponemos... ¿Sí? O sea... El compilador... Va a hacer el Lexin... Lo divide en tokens... Y genera el árbol... Cuando llega a la parte del proceso... De la compilación... O sea... De generación de código... Va a tratar el programa... De manera diferente... A lo que nosotros suponemos... Y lo que supuestamente... Nosotros suponemos... Es... Que el compilador... Va a producir un código... Que podría resumirse... En este pseudocódigo... ¿No? Esto es pseudocódigo... Dice... Asigne memoria... Para una variable... ¿Sí? Recuerden que es esto... ¿No? Asigne memoria... Para una variable... Etiquete la A... O sea... A... Y luego ponga el valor... En esa variable... Eso sería lo que nosotros... Entendemos que hace el compilador... Pero... En realidad no... El compilador... Lo que va a hacer es esto... Dice... Al encontrar var A... El compilador le pregunta al scope... Para ver si existe una variable A... Para esa colección de scope en particular... O sea... Recuerden que el scope... Es todo lo que esté entre... En un bloque... Todo lo que esté entre llaves... ¿Sí? Es algo... Lo que es el scope global... ¿Sí? Que no... Es como... Como si dijéramos que... El scope global... Es... Esto... O sea... Sin tocar nada... Sin hacer llaves... Es todo esto... ¿Sí? Pero si nosotros ponemos... Así... Que es algo que se puede hacer... Pero que no lo hagan hacer en sus casas... ¿Sí? Si yo hago windows.a... No voy a encontrar esa variable... ¿Sí? Porque pertenece a ese scope... A ese scope chiquito... A ese bloque chiquito... En cambio... Si nosotros hacemos... Eh... Perdón... Hacemos B... Eh... Creo que esto va a funcionar... Eso pero... Eh... Pingui... Pingui... Pem... Como nosotros lo declaramos con var... Va a haber necesidad el scope global... Por más que lo tengamos entre las llaves... Entonces siempre hay que tener en cuenta esas cosas... ¿Cómo? ¿Con qué var y con qué... Palabra reservada lo definimos? ¿Está entre llaves? O sea... ¿Está metido adentro de una función... De otra función... Hay que tener en cuenta esas cosas... Eh... Recapitulando... Dice... Entonces... Al encontrar va... El compilador le pregunta al scope... Para ver si existe una variable A... Para esa colección de scope en particular... Si es así... El compilador... El compilador ignora esta declaración... Y sigue adelante... O sea... Si ya existe una... La ignora y sigue adelante... En caso contrario... El compilador pide al scope... Que declare una nueva variable... Llamada A... Para esa colección de ámbito... O sea... Parece... Parece el bloque... O parece el cancel... Dependiendo... Recuerden... Dependiendo de donde sea eso... Segundo... El compilador produce código... Para que en Shine... Lo ejecute por exteriormente... Para manejar la asignación... A igual 2... El código que ejecuta la asignación... Primero... Pedirá a scope... Si hay una variable llamada A... Accesible en la colección de ámbito actual... O sea... Está tratando de ejecutar código... Entonces dice... Che... Acá hay una variable A... Si... Si es así... La asign... Agarra esa variable... Si no es así... La asign... Busca en otra parte... ¿Sí? Que eso se va a ver en la... En la parte 8... De esto... Pero... Ya habíamos visto... Ámbito anidad 2... Y empieza a buscar en otros lugares... Y ahí... No... Si encuentra la variable... Le asigna el valor... Y si no... Va a tirar un error... Dice... Levanta la mano... Y tira un error... Eh... Bueno... Y en resumen... Dice... Se realizan dos acciones distintas... Para la asignación de una variable... En primer lugar... El compilador declara una variable... Si no se había declarado... En el ámbito actual... Y en segundo lugar... Cuando se ejecuta... El motor busca la variable... O sea... El motor es el enshine... ¿No? Es lo mismo... Pero vamos a seguir hablando de enshine... Busca la variable en el ámbito... Y la asigna... Si la encuentra... Si no... La empieza a buscar... Y si no... Error... ¿Sí? Y hasta acá... Hemos llegado... Por el día de hoy... El motor... El motor...